Incendios en la interfaz, en el sector urbano, sin duda que se nos ha incrementado la salida, yo creo que esto ya comenzó con bastante anticipación de los años anteriores, así que Bomberos se encuentra alerta, se encuentra preocupado, ya se tomaron todas las coordinaciones pertinentes, se tuvieron reuniones con los cuerpos de bomberos vecinos para los eventuales apoyos que pudiéramos tener en caso de incendios de magnitud, y estamos trabajando fuertemente en una campaña que se llama Aprende con Bomberos para poder hidratar a nuestro personal, ya que se deshidrata bastante, imagínense con 30 grados de calor, combatiendo un incendio, con un traje de bomberos, con un casco, es bastante la deshidratación que sufren los voluntarios. En lo que va de prevención, decirles que todos los incendios son provocados por el hombre de alguna manera, ya sea intencionales, por descuido o simplemente intencionales, así que el llamado es a la prevención de estos incendios, a hacer un trabajo con fuego en lugares que están habilitados.